La bicicleta La bicicleta Yo no soy mecánico Si no me gusta de hobby hago eso Pero hiciste ese motor Claro y la invención tu sabes que Con los amigos buscando ideas Y además que Cuando estaba haciendo en esos momentos Le daba una idea de la nada Y comenzaba entonces a pintar a ver como se veía Y ese fue el resultado ¿Tienes solamente son de rojo? No. ¿Esto ha hecho varios más o solamente ese? Hice uno que estaba en mosca ese Lo vendí en 85 mil pesos Y ahora están recibiendo Lo ha ganado ya en dos ocasiones ese motor de mosca Ah bueno Hicimos participando también en eventos en Puerto Plata Hicimos a San Francisco de Macorís Lo llevamos segundo lugar en San Francisco ¿Tú lo haces por encargo? Si. Si quiera hacerlo Porque tenga un motor Y quiera modificarlo Le podamos ir haciendo los arreglos que quiera Bueno pues ya Vean como que se llama el motor Están 71-90 chofer Ah bueno Pero veanlo ahí ¿Están todos los que están haciendo? ¿Están grabando ahí? ¿Están a hacer uno? Si. ¿Vamos a hacer uno? Sí. ¿Vamos a hacer uno?